Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor Ve y dile a mi siervo David Esto dice el Señor Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres Afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas Y consolidaré su realeza Él construirá una casa para mi nombre Y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre Yo seré para Él Padre Y Él será para mí Hijo Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia Tu trono permanecerá por siempre Su descendencia perdurará eternamente Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno Más que el cielo has afianzado tu fidelidad Su descendencia perdurará eternamente Seguí una alianza con mi elegido Jurando a David Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono para todas las edades Su descendencia perdurará eternamente Él me invocará Tú eres mi Padre, mi Dios, mi Roca Salvadora Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con Él será estable Su descendencia perdurará eternamente Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, no fue la observancia de la ley Sino la justificación obtenida por la fe La que obtuvo para Abraham y su descendencia La promesa de heredar el mundo Por eso, como todo depende de la fe Todo es gracia Así, la promesa está asegurada Para toda la descendencia No solamente para la descendencia legal Sino también para la que nace de la fe de Abraham Que es padre de todos nosotros Así dice la Escritura Te hago padre de muchos pueblos Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos Y llama a la existencia lo que no existe Abraham creyó Apoyado en la esperanza creyó Contra toda esperanza Que llegaría a ser padre de muchas naciones Según lo que se le había dicho Así será tu descendencia Por lo cual, le valió la justificación Evangelio según San Mateo Jacob engendró a José El esposo de María Del cual nació Jesús Que es llamado Cristo La concepción de Jesucristo fue así Estando desposada María Su madre Con José Antes de que conviviesen Se halló haber concebido María del Espíritu Santo José, su marido Siendo justo Y no queriendo denunciarla Resolvió dejarla ocultamente Mientras reflexionaba sobre esto He aquí que se le apareció en sueños Es un ángel del Señor Y le dijo José Hijo de David No temas tomar a María como tu esposa Lo que he concebido en ella Es obra del Espíritu Santo Ella dará a luz a un hijo Y tú lo llamarás Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliese Lo que el Señor había anunciado Por medio del profeta He aquí que una virgen Concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Que se traduce Dios con nosotros Cuando despertó del sueño Hizo José como el ángel del Señor Le había mandado Evangelio según San Lucas Cada año Los padres de Jesús iban a Jerusalén Para el festival de la Pascua Cuando Jesús tenía 12 años Asistieron al festival como siempre Una vez terminada la celebración Emprendieron el regreso a Nazaret Pero Jesús se quedó en Jerusalén Al principio Sus padres no se dieron cuenta Porque creyeron que estaba Entre los otros viajeros Pero cuando se hizo de noche Y no aparecía Comenzaron a buscarlo Entre sus parientes y amigos Como no pudieron encontrarlo Regresaron a Jerusalén Para buscarlo allí Tres días después Por fin lo encontraron en el templo Sentado entre los maestros religiosos Escuchándolos Y haciéndoles preguntas Todos los que lo oían Quedaban asombrados De su entendimiento Y de sus respuestas Sus padres no sabían qué pensar Hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo Hemos estado desesperados Buscándote por todas partes Pero ¿Por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar En la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron Lo que les quiso decir Luego regresó con sus padres a Nazaret Y vivió en obediencia a ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!